La verdad es que es súper importante como tú decías estar súper bien hidratada por supuesto por el intenso sol y así también por supuesto tenemos que protegernos y que mejor que sean por unos sombreros hechos y decorados por nosotras mismas de paja toquilla. Quiero darle la bienvenida a Daniel Estrada, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, gracias por que nos vas a enseñar también por supuesto a realizar estos hermosos sombreros que ustedes están viendo en sus pantallas y los vamos a aprender a hacer. ¿Qué necesitamos Daniela? Bueno, primero que nada necesitamos el sombrero. El sombrero puede ser uno que tú ya tengas, de pronto quieras comprar uno. Claro, siempre tenemos como que uno básico en nuestra casa y de repente ya nos aburrimos y son estas prendas que son reciclables que las puedes por supuesto darles otro tipo de uso y también inclusive decorarlos como es el caso. Entonces, ok, cogemos el sombrero que tenemos en casa. ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles son los materiales? Bueno, los materiales básicos aparte del sombrero obviamente es quizás saber pintar un poquito, ¿no? Si tú quisieras pintarlos o de pronto puedes ponerle... Escribir también porque como estamos viendo esto de aquí en Ecuador, bueno, todo pues sabemos, ¿no? Ok, empecemos. Manos a la obra. Ya, bueno, lo principal que necesitamos, bueno, son pinturas acrílicas. Pinturas acrílicas. Que sean de buena calidad realmente, que sean contra agua, que sean resistentes. Ok, empecemos, empecemos. Ok, necesitamos las pinturas que sean acrílicas, que sean resistentes, que sean buenas obviamente porque lo vamos a poner... Pinceles, pinceles finitos, pinceles gruesos, de acuerdo a lo que quieras hacer. Y, bueno, la pintura que hayas... Claro, para poner las pinturas y los pinceles, bueno, la tijera para después seguir decorando. Vamos a terminar de hacer esto que ya más o menos lo has traído hecho, el de un unicornio. Este lo vamos a hacer como para una vida. Ok. Entonces, ¿qué haces? Tú coges la pinturita, obviamente tienes un diseño que te guste, puede ser el unicornio, un ojito, puede ser las palabras, entonces tú ya lo que haces es simplemente seguir procediendo y pintamos, la verdad. Ok. Final, o sea... Primero lo dibujas, ¿no? Primero lo dice, ya le haces como que el marco y todo, y luego terminas como que pintando y así ya depende de la creatividad y de realmente el... Lo que quieras poner. Le puedes poner de todo, ¿no? Perfecto, y una vez que está pintado, ¿qué tiempo tenemos que esperar a que seque este tipo de pintura acrílica? Realmente la pintura acrílica es súper rápida, se puede secar aproximadamente en unos 20 minutos máximo. Ok, perfecto, entonces aquí está, ya más o menos, ella lo ha traído terminado, obviamente por cuestión de tiempo, está el unicornio, como ella decía, ustedes pueden hacer el dibujo que ustedes quieran, en este caso el unicornio, también les vamos a poner estos adornos, vimos cómo lo hacemos. Exactamente, estas borlitas que ustedes las pueden encontrar en cualquier bazar. Aquí están las borlas, en este caso las vamos a usar esta rosadita que queda perfecta con el unicornio. Sí, entonces procedemos, ya... Para eso se necesita el silicón frío. Exactamente. Vamos a quitar este gozo. Sí, no me dejas hablar eso, chica, caramba. A ver, entonces tú procedes y solamente le pones unas gotitas de gomita, ¿no es verdad? Obviamente puedes... De silicón frío. Sí, de silicón frío, puedes utilizar si quieres tu pistola. Ok, y lo que estoy viendo, estas son las que estamos utilizando en este momento, miren. Estas son las que estamos utilizando, ahí están, ahí las pueden ver. Ok, y dime una cosa, Daniela, esas borlas que estamos pegando, veo que no las estás pegando en todo el filo, sino te pegas los extremos. No, 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 es en todo el contorno. Ok, ahorita lo hacen así por... Sí, realmente por cuestión de tiempos. Y puede ser silicón frío o silicón caliente también. Puedes utilizar la goma que para ti sea más conveniente y más fácil de usar. Por ejemplo, yo no uso silicón caliente porque siempre me quemo. La fría para mí es mucho más fácil. Otra gente prefere utilizar la brujita. Pero realmente yo recomiendo millón esta silicona fría porque nos ayuda más. Claro, y sabes que también lo que me gusta de los hombres, que así también les enseñamos a nuestros hijos y enseñamos a toda la familia, por supuesto, a protegerse del sol. Y qué bonito porque la verdad es que... Exactamente. Ahorita que usan tocando el piel. Usir un sombrero es muy, muy bonito. Muy de nosotros. Deberíamos salir más a la calle usando sombreros con estos sombreros que están súper, súper intensos. Sí, aparte en la ciudad va para hacerlo. También lo puedes hacer para niños, ¿verdad? Para varones. Esta precisamente... Ah, para hombrecitos. Claro, también es al gusto de cada uno. Haces un caro. Haces un caro. Ya, exactamente. Exactamente. Puede ser al gusto de cada uno. Voy a coger este sombrero, Daniela. Cuéntame este de aquí que dice Ecuador. Y es igual con la misma pintura que es acrílica y simplemente pues tienes que tener bonita letra, ¿no? El otro hablábamos de que si de repente si no eres buena para dibujar, qué pena. Pero de repente aquí lo puedes hacer perfecto. Exactamente. La burla es súper fácil también. Sí, es relativamente sencillo, pero sí necesita un poco de... De que tengas... De habilidad para poder hacer lo que quede bonito. O de que tengas una letra manuscrita, yo creo. Y que tengas un poco... ¿Cómo se dice? Dios mío, estoy... Que tengas... Que tengas la habilidad. Que tengas pulso. Pulso, exactamente. Que tengas un buen pulso y la que tienes esta ley toda. Puedes guiarte bastante de pronto primero haciéndolo en computadora. Y ahí ya lo haces para acá. Y vas viendo como el tipo, la tipografía que deseas hacer. Ok, puedes hacer diferentes tipografías. Puedes hacer lo que tú quieras. Realmente es algo... Imagínate. Claro, o sea, realmente, ahorita lo que está mucho, mucho en boga es lo que son los nombres, poner frases... Claro, esto es un poquito también está súper de moda. Inclusive hasta en camisetas, en ropa, en carteras, en todos lados. En todo, realmente. Aquí está la top, porque está la top, porque está la top que nos estamos viendo. Sí, una hija más que nada. O sea, como que para la mamá y para la bebé... Miren, qué divino. Tenemos de uno a tres años, más o menos. Me encanta, me encanta. Realmente es súper creativo todo lo que nos has traído. ¿Dónde te encontramos? Oiga, yo no sé si me vayas hasta acá. Te quedo increíble, súper, súper chévere. Por favor, oye, me encanta. Perfecto, ¿dónde te encontramos? ¿Dás talleres, por si acaso? Por el momento no estoy haciendo talleres, pero es una posibilidad. Te encontramos en Instagram. Me pueden encontrar en Instagram, en arroba miaccessories. Perfecto, ahí está saliendo en sus pantallas para que usted se ponga manos a la obra y este feriado luzca preciosísima, bien protegida, por supuesto. Un sol. También nos pueden encontrar en nuestro local, que es en el showroom de Estudio Mía. Está en el Centro Comercial de las Vitrinas, local 54. Ahí las esperamos para que vean todas estas maravillas. Perfecto, mi vida. Gracias, Anila, por habernos acompañado y por enseñarnos todas estas maravillas. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero usted no me cambie, porque volvemos en un ratito. Tenemos mucho más que compartir aquí en Remax. Gracias. 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 Gracias.